Se dice doctora, pero no tiene título. Vuelven a amenazar a Hartford. ¿Hacer memes será un delito? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Durante la semana, se pusieron en tendencia dos integrantes de la 4T que presumen ser doctoras, pero no cuentan con el documento que valida el grado de estudios. Es el caso de Irma Eréndida Sandoval, actual titular de la Secretaría de Función Pública y encargada de vigilar que los servidores públicos no mientan y mucho menos engañan. Sin embargo, es la primera en romper las reglas. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Profesionistas, Sandoval solo cuenta con estudios a nivel licenciatura en Economía y Sociología, pero no aparece ningún resultado respecto a un doctorado en Ciencia Política, como ella presume. De no aclarar este detalle, Sandoval enfrentaría un grave problema, ya que de acuerdo con el Código Penal Federal, la usurpación de funciones públicas o de profesión, así como su uso indebido, serían castigados ante las leyes mexicanas. Lo mismo le ocurrió con la no primera dama, al buscar en el mismo sitio el registro de su doctorado. Sin embargo, Beatriz Gutiérrez Müller no cuenta con un documento que valide su doctorado en Teoría Literaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Después del atentado que vivió el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 27 de junio, un grupo de encapuchados amenazaron de nueva cuenta al secretario, a través de un video que circula en redes sociales. En la grabación se puede captar a un par de encapuchados que aseguran que Harfuch mató a sus familias mediante un operativo con la Marina, hecho que ellos no olvidan. El sujeto que habla en la grabación asegura que no quitará el dedo del renglón y le aconseja al secretario de Seguridad que se cuide. Que se dedica a matar por paga y cobra caro. ¿Tienes buena escuela? Es tu padre, el general García Barragal, te amasó su fortuna porque cobraba por hacer trabajos especiales, así como lo haces tú. Deberían hacerte una auditoría a ti, Harfuch, y a tus sobrinos, los hijos de Javier García Paniagua, uno de los traficantes más pesados que te apoyó a ti para que tuvieras buenos cargos en el gobierno. Ricardo Monreal, de Morena y también titular de la Junta de Coordinación Política, está impulsando una reforma con la que se pretende modificar la Ley Federal de Derecho de Autor, por lo que de aprobarse, ahora podrías ir a la cárcel por modificar el software de tu equipo de cómputo, reparar aparatos electrónicos o hacer memes. Este último sería un delito porque al extraer fragmentos de obras protegidas por derechos de autor, uso periodístico, artístico o incluso humorístico, estarías penando por eludir los candados de protección digital. Lo mismo ocurre si intentas reparar o modificar algún equipo tecnológico, ya que estarías violando los candados de seguridad colocados por los proveedores. De romper la ley, podrías volverte acreedor a una sanción de hasta 10 años de prisión.